La primera impresión que me ha afectado mucho es cuando prácticamente todos me han dicho que no hay que pensar en la destrucción material sino en las consecuencias sobre las personas. Cuando me han dicho somos seres humanos y no solo números de heridos, muertos o vivos o que han sobrevivido ni un presupuesto para proyectos de reconstrucción, esto me ha impresionado mucho. Una visita pastoral y de apoyo a los cristianos locales por parte del patriarca latino de Jerusalén a Gaza en días pasados. Palabras de emoción expresadas por Monseñor Pierbatista Pizzabala a favor del pueblo de Gaza herido a causa de la última guerra. Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, más de 52.000 palestinos permanecen desplazados, la mayoría en las escuelas gestionadas por la misma organización internacional en Gaza. Tengo 25 años y estaba arderrizado y asustado. He visto la muerte con mis ojos. Evacuamos nuestra casa dos veces a causa de la cercanía de los ataques. La situación era muy difícil y sinceramente, ahora estoy pensando en emigrar, porque ya no hay condiciones de seguridad para quedarse. La Iglesia trata de garantizar de todas las maneras posibles oportunidades de trabajo a los jóvenes para que puedan construir una vida y un futuro aquí. El patriarcado latino se comprometió ya en 2018 en este importante proyecto de creación de puestos de trabajo. Todo comenzó con un proyecto relativamente modesto, con unos 10 usuarios, y gradualmente ha ido aumentando a 20, 30, 40 y ahora tenemos a 65 jóvenes, especialmente en Gaza, a través de un proyecto de becas laborales. Los esfuerzos de la Iglesia no se limitan únicamente a proporcionar oportunidades de trabajo a los jóvenes, sino que incluyen también un apoyo moral y material. Hemos identificado a 35 familias cristianas que necesitan ayuda y que serán apoyadas por el patriarcado latino, entera o parcialmente según la situación. También hemos querido dar facilidades a los estudiantes de nuestras escuelas, a todos los estudiantes, no solo cristianos, sino también musulmanes. Debo añadir que el llamamiento que he hecho a nuestra comunidad, a nuestra diócesis, de ayudar a la comunidad de Gaza, ha dado un resultado positivo. Solamente de Palestina a Israel han llegado más de 60.000 dólares. Una visita que ha contribuido a animar a los feligreses porque además de visitar a las familias pobres y marginadas y a los enfermos, además de las celebraciones religiosas, ha transmitido esperanza y confianza a pesar del asedio y la opresión. A nuestros cristianos, en primer lugar, les digo que no están solos. Estamos aquí. Hemos venido para esto, para expresar de manera concreta nuestra cercanía. Segundo, no perdáis el ánimo. He notado cansancio. Las heridas de la guerra están todavía abiertas, sobre todo las psicológicas. He notado que a menudo se usa la palabra trauma, algo que antes no oía, un trauma muy fuerte. Por ello, no perdáis la valentía, no perdáis la esperanza. No perdáis la esperanza. Gracias.